Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Rojas Intenso, en el cual queremos contarte cuáles son las opciones que te sigue brindando el Centro Cultural para que vos disfrutes del Rojas desde tu casa. Y para eso hoy vamos a estar hablando con Alejandra Flores sobre Actuación 1. Hola Ale, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Sebas, ¿cómo estás? Buen día. Bien, yo bien contento de poder charlar otra vez con vos. Contanos de qué va este nuevo curso, que ya el título dice bastante, pero ahondemos. Actuación 1. Mirá, el curso es un taller intensivo, van a ser cuatro clases, y tiene como propuesta un primer acercamiento al trabajo del actor, a la escena, a la lógica del teatro. Es un taller claramente de iniciación, para gente sin experiencia, o con muy poquita experiencia, o sea que es un curso para principiantes. Y un poco la idea es que el taller está dirigido a alumnos en general, es decir, por un lado, gente interesada específicamente en el teatro o en la actuación, en otras artes, pero también gente que viene de otras disciplinas, o que tiene otro tipo de actividades, y que sí le interesa algo de lo que tiene que ver con cómo se comunica, cómo se posiciona uno frente a un otro, audiencia, público, mirada, lo que fuera. Entonces, a través del teatro, además, puede haber otro tipo de herramientas que sirven para las cuestiones que puntualmente le interesan a otra gente, ¿no? Genial. Buenísimo. Para todos aquellos y aquellas que quieran averiguar un poco más sobre este taller de actuación 1, tienen que ingresar en www.rojas.uva.ar, www.rojas.uva.ar, la página de Rojas. ¿Nos queda algo por decir? ¿Esto va a tener modalidad presencial, virtual, ambas? Mira, la modalidad es presencial, y tal vez contar un poquito, más conceptualmente, temáticamente, de que la baile en curso, ¿no? Que tiene que ver con, como son cuatro encuentros, van a ser como cuatro ejes bastante claros, que se puedan ir relacionando entre sí, que puedan ir creciendo progresivamente, un trabajo sobre el cuerpo, como objeto y sujeto del trabajo del actor, después lo que tiene que ver con la lógica de ese cuerpo, en un espacio y en relación al tiempo, y después, bueno, como una dialéctica entre esas tres cosas, la llegada a lo que sería la improvisación o la construcción de un relato. Todo esto, obviamente, cruzado por lo que tiene que ver con la creatividad, la posibilidad de expresión, el encuentro de algún registro más propio, más particular, o sea, digo, la idea es un poco también generar herramientas y brindar herramientas, pero tomar a la vez las cuestiones particulares de cada alumno, y el interés particular de cada alumno, y poder dialogar un poco con eso, ¿no? Genial, bueno, buenísimo, insisto. Para averiguar un poco más, para tener más información, ingresen en www.rojas.ua.ar, y ahí van a poder averiguar todo sobre Actuación 1, dictado por Alejandra Flores. Ale, muchísimas gracias por haber estado. No, gracias a vos. Que estén muy bien, y nos vemos la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!